Hace 20 años salía a la venta en Japón la primera consola de Sony. El 3 de diciembre de 1994 llegaba al mercado la primera PlayStation. Aunque al principio hasta la propia compañía desconfió del proyecto, el público la acogió entusiasmado. Logró vender 102,49 millones de unidades en todo el mundo. Pero el éxito de PlayStation no se quedó ahí, sus sucesoras fueron también éxitos de ventas. La historia de la consola de Sony no se entendería sin su disputa con Nintendo. Ambas empresas acordaron colaborar en la creación de un periférico para Super Nintendo, que permitiría incorporar juegos en CD. El Gatchel fue presentado en el CES de 1991, pero al día siguiente Nintendo anunció que rompía con Sony para asociarse con Philips. Fue entonces cuando desde la empresa nipona decidieron crear PlayStation, convencidos de que la compañía podría jugar un importante papel en este sector. La PlayStation original llegó al mercado japonés el 3 de diciembre de 1994 y cosechó un éxito inmediato, gracias a las facilidades que ofrecía Sony a los desarrolladores. Quienes alababan las posibilidades técnicas de la consola, su uso de las tres dimensiones y el CD como soporte para los videojuegos. Como parte de la promoción del aniversario, Sony ha creado un nuevo espacio en su web donde repasan la historia de la ya mítica consola. Y además han anunciado una nueva versión de PS4 con el color de la original para los más nostálgicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!